Así fue captada la anaconda más grande del mundo por el biólogo y figura pública Frit Bonk, quien además buceó junto a ella en un lago de Brasil. Sus dimensiones lo dejaron atónito. Según describió Bonk, la anaconda medía 9 metros de largo y pesaba cerca de 200 kilos, lo que la convirtió en una de las variedades de mayor tamaño. Gracias a su descubrimiento, logró definir que existe una subespecie de la famosa anaconda gigante que tiene otras características. Tras el hallazgo, el biólogo explicó en la revista MDP Diversity que esta sería el ejemplar más grande de la Tierra hasta el momento. Frit afirmó que no esperaba ese nivel de divergencia. Es alucinante. Estábamos todos muy contentos. Las anacondas verdes del norte son tan grandes que tienen la capacidad de matar y comer a un ser humano. Pero Brian Frit contó al medio anteriormente citado que solo sucede en casos extremos y que no se registraron en América del Sur, a diferencia de las pitones reticuladas en Asia. Estas serpientes pasan la mayor parte de su tiempo sumergidas en aguas turbias de pantanos, marismas, arroyos o ríos, por lo que el riesgo de hacer daño a las personas es bajo.